Hola que tal mis queridos amantes de las series turcas, bienvenidos sean todos ustedes a este su canal novela y series turcas en español, si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos, comencemos. Bueno mis queridos amigos este es el capítulo 18 avance 1 en español de esta nuestra serie de STAM espero la disfruten, este capítulo estará muy triste porque a Batuga una vez más le ha tocado presenciar la muerte de dos de sus seres queridos, veremos que Alpacú dice que ha derribado a dos de lo que se han revelado en contra de él, por otro lado Alpacú recupera las tierras que les fueron robadas, estas tierras eran del lado occidental de Gok y fueron recuperadas por Alpacú, en capítulos anteriores Batuga quería mantener la paz entre las tribus y convertirse en el can de Gok, pero con todo lo que ha pasado este ya no quiere ser el can de Gok sino de Gok y este dice que no habrá felicidad para sus enemigos y que a partir de ahora ya no será el can de Gok sino el can de Gok. En otra escena veremos que Akis entra al reino de Gok y esta enfrenta a la reina de Gok porque esta había secuestrado su madre por mucho tiempo y Akis le dice a la reina de Gok pensaste que no iría detrás de ella por otro lado Akis se reencuentra con su madre la cual le dice que ésta es más hermosa de lo que ella se había imaginado y que ésta había conservado su olor desde cuando había nacido pero que ustedes creen de este capítulo estaré leyendo sus comentarios bueno mis queridos amigos esto ha sido todo si aún no se han suscrito les invito a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para que así les llegue las notificaciones de nuestros contenidos hasta el próximo vídeo